Rapeo, 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 rapeo en todo momento Le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto violento Rapeo, 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 rapeo en todo momento Le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto violento Rapeo en todo momento, le meto violento Palabras que siento, lo saco de adentro por el movimiento Déjate comento, esto es de hace tiempos Estamos creciendo, nos vamos uniendo, es mi pensamiento La nota ha cambiado, cualquier rap Ando buscando reconocimiento Estilo de vida, no un pasatiempo El ciento por ciento entrego Por mi Ecuador entero Empezamos desde cero Desde Cuenca City, El Gero Donde le metemos huevos Y las caídas hicieron Pa' levantarse de nuevo No hay consuelo ni otra compasión Actitud positiva para mi nación Mucho cariño, menos agresión Menos orgullo, mayor reflexión No al odio, si al amor, con el perdón Vives mejor, sin rencor Tu alma se limpió, familia sencilla, cabrera creció Pasan los años agradecido Por vivir lo que he vivido Por nacer donde he nacido Por crecer donde he crecido Aprender lo que he aprendido En mí tú confías, yo en ti no confío No me llevo con trocidos Decía un amigo, el mundo pa' los vivos Padre, madre, encuentran por atrevidos Decía mi vieja cuando era un clío Metido en líos, pitos con vecinos Pero parado como un gallo fino Amor, desahogo, con apio consigo ¿Qué puedo pedir? Agradecido, esto es pa' los míos Los que no también, es otro nivel Escucha mejor, te toca aprender Aprender y no hacer No es aprender, que vas a saber Oídos con placer 24-7 para componer Esencia, para componer advertencia Para componer compromiso Para componer estilo Que tenga coherencia Combinado con el vinilo Mi mejor placer Navegar el mar Subir a mis locos Dos de verdad Algún día sé que yo me moriré Mucho hip hop y feliz me iré En mi corazón Yo les llevo a ver Quiddado, ese es el de la fe Y el de la fe Quiddado, que vas a ver Se muesterme Es decir, yo me moriré